que el festival Petronio Álvarez está cambiando. Esto es un fenómeno que ha ocurrido con muchísimos, muchísimos festivales afrocentrados en diferentes países. Y es que empiezan a cambiar de ser un festival local o regional que celebra la cultura de una región y a celebrar la diáspora africana. Digamos que el cartel de este año no se enfoque solo en la música tradicional del Pacífico, sino que hayan metido otro tipo de música afro-latina, como principalmente la urbana. La música cultural del Pacífico, de ahí se deriva muchas músicas, como por ejemplo ahorita está sonando la música de Junior Day, que también viene del Pacífico, pero es diferente, ¿no? Entonces también es muy bueno los demás géneros que se integran con el petróleo. Como personas negras tenemos un respeto por todo lo tradicional, pero pues no tenemos que ser reacios a que hay ritmos que están innovando y que también tiene parte de lo tradicional y la están rompiendo. Hay un grupo que se llama ProLegend y es un grupo emergente caleño y tiene parte tradicional y parte urbano y es una chimba. Para mí me parece fuera de tono, porque una cosa es el folclore y otra cosa es la música urbana. Entonces no me parece, están dando, están desdibujando la esencia de lo que ha sido el petróleo, porque esto es una música tradicional, ancestral y nosotros venimos a eso, porque la música urbana se escucha todos los días en todos lados. Es bueno porque integra a toda la gente del Pacífico. Además, el Festival Petróleo Álvarez es de corte internacional. Yo estuve en Río de Janeiro hace unos cinco años y observé que así como en el Petróleo Álvarez que hay mucha gente de extranjero, gente de todas partes del país, así mismo es en Río de Janeiro. Entonces es el festival a nivel nacional, el mejor festival se puede decir. Pues mira, tenemos que actualizarnos. Yo viví en la provincia de 70 años y al principio no, como que no me gustaba, pero a mi hijo le gusta, a mi hijo le gusta el peda que tengo que actualizarlo. Esa opción me gusta mucho porque hace que la cultura afro sea más reconocida a nivel nacional e internacional. Hasta la chirimía, la marimba, sea otros musicales que potencia pues a raza y cultura afrovincial. Pues como el relevo generacional, ¿no? Porque a pesar de que Goyo es una artista nueva, ella conserva mucho de esa historia ancestral de la gente de Chocó, ¿no? Entonces me parece como un relevo generacional genial, porque le llega a la juventud y hace que nosotros nos enamoremos de esos ritmos. Me parece un poquito maluco, aunque pues hay que darle oportunidades a todos los artistas, pero lo autóctono es la marimba y está mucho reggaetón, entonces ya se va como saliendo del contexto de lo folclórico. Entonces no me parece muy agradable ya, la verdad. Urbano, que estaba celebrando entonces música de la diáspora africana, porque igual el hip-hop, el rap, salsa choque, afrofuturismo, son efectivamente música negra, pero no tradicional. Entonces sí, tuvimos a Totó la Momposina, a la maestra Zulie Murillo, pero también tuvimos a Dower Damper, tuvimos a Alexis Play y tuvimos a Chop Keep Down. Y esta mezcla se vio de hecho en el show de Chop Keep Down, cuando Goyo decidió cantar la canción San Antonio a coro del Pacífico tradicional junto con la maestra Zulie Murillo y con miembros de su familia. Para recordar sus raíces y de dónde venía. Pero no solamente que sea lo urbano, también es que ahora tenemos invitados internacionales que cantan música afrocentrada, música negra de otros países. Por ejemplo, la agrupación tradicional de Salvador en Bahía, en Brasil, Ilea Ye. Resonó también con el público que la gente estaba repitiéndole los haches a la agrupación Ilea Ye. Ellos decían hache y la gente respondía hache. Mucha gente sin saber siquiera qué significa hache y que es algo religioso del candomblé. A la gente lo sonaban los nombres de los orishas de la tradición yoruba, porque aquí en Colombia se conocen. Mabalúa Ye, Changó. Y bueno, el tambor pone a mover al que sea. Y también tenemos el caso del cantante afrocubano, Robel Niño, que es bastante famoso en las Antillas, y que vino de Cuba e hizo una presentación vestido como pantera negra. De nuevo, un símbolo internacional de la negritud. No necesariamente un símbolo colombiano, en absoluto. Sin embargo, resonó mucho con la audiencia, entonces todas las personas que estaban ahí gritaron Wakanda Forever. De nuevo, el grito de Wakanda Forever es otra señal de que esto se está convirtiendo en una celebración de la diáspora africana, no solamente una celebración del Pacífico Colombiano.